Una trabajadora social del Cerezo Hermosillo 1 murió la tarde de este jueves al intentar cruzar un arroyo crecido mientras llovía al oriente de esta capital. Los hechos se registraron al filo de las 16 horas en la parte norte del centro de internamiento del Itama, localizado sobre el Boulevard de los Ganaderos. De acuerdo a versión de testigos, María Ingracia Cano Molina, de 69 años de edad, salía de cumplir con su turno laboral cuando intentó cruzar el arroyo, pero al resbalar y caer, la corriente la arrastró. La mujer fue arrastrada varios metros por el agua y quedó atorada debajo de un sedán que estaba estacionado poco antes de un desagüe pluvial. Un elemento de la policía municipal que vio cuando María Ingracia era llevada por el arroyo, fue quien activó el código rojo para pedir ayuda a los cuerpos de emergencia. Al lugar rápidamente arribaron bomberos de la estación centro y paramédicos de la Cruz Roja, que iniciaron la búsqueda en el arroyo, pero el cuerpo fue encontrado debajo del carro ya más tarde, cuando el nivel del agua bajó. La misma lluvia causó daños materiales en la plaza comercial Patio Hermosillo y generó nueve reportes en diferentes puntos de la ciudad, que fueron atendidos por personal de bomberos. Entre los reportes se encuentran seis inundaciones en casa habitación y una caída de árbol, así como el rescate de tres personas de la tercera edad, cuyos vehículos quedaron varados. Martín Vallejo, Meganoticias. Martín Vallejo, Meganoticias. Martín Vallejo, Meganoticias. Martín Vallejo, Meganoticias. Gracias.